Música Estamos desde el campus de Don Rodrigo Facio acá en los estudios del canal 15 donde hacemos para ustedes televisión con sentido y en esta mesa de 360 tengo el gusto de conversar con alguien que hace ratos quería tener acá es un periodista con una amplia trayectoria, con una mención de honor en el premio Pío Víquez con esos ejemplos de comunicación que necesitamos en estos tiempos que tanto el periodismo de repente tiene la oportunidad de lograr hacer intervención social con la gente estoy con Don Gustavo Arias Retana, periodista, estratega digital especialista en el impacto de la desinformación en el periodismo y la democracia y el fundador de No Coma Cuento ¿Cómo están? Hola Marlon, muy bien y muy feliz de estar aquí en la Alma Mater de nuevo Pues un gusto, nos enteramos ahora hace un ratito que somos hasta vecinos así que Costa Rica es un pañuelo, Gustavo Antes de iniciar, hablemos un poquito de qué son las fake news para que la gente tenga un poquito de ese ABC para arrancar Ok, hablemos de que las fake news tal vez fue un nombre que se le dio a las primeras etapas de lo que tal vez en este momento sería más adecuado llamar desinformación o desinformación sistemática en redes sociales especialmente en plataformas digitales básicamente son contenidos que se crean, contenidos falsos que se crean para desinformar y conseguir objetivos diversos pensemos en polarizar objetivos económicos y definir conversaciones por ejemplo en redes sociales y básicamente crear en las personas, utilizar los sesgos que tienen las personas para crear realidades alternas está muy ligado a todo lo que se ha hablado del fenómeno de la posverdad que podemos profundizarlo más adelante pero básicamente es esto, son estos contenidos falsos que lo que utilizan son métodos muy ligados a las estrategias de mercadeo digital para viralizarse y a partir de ahí conseguir objetivos específicos en la mayoría de los casos ligados a temas políticos Que increíble Gustavo, verdad? porque las noticias falsas son una preocupación mundial podemos recordar sobre todo aquella etapa electoral en Estados Unidos Trump-Clinton, donde inclusive esas noticias desencadenaron en ese proceso electoral una serie de nuevas circunstancias para que la gente que está hoy apreciando 360 y poniéndole cara a Gustavo porque tiene muchos años de trabajar para, bueno el que trabajó para el periodo de coronación es ahí donde usted desde el 3 de enero me parece, verdad? del 2018 funda, no como cuento cuénteme un poquito de qué se trata el proyecto y los alcances que tuvo si, bueno va muy en la línea de lo que vos mencionas de lo que pasó en los Estados Unidos en la elección de Donald Trump y Hillary Clinton también lo que pasó en Reino Unido con todo el proceso del Brexit ah si, recuerdo y bueno, básicamente en ese momento en 2017 yo formaba parte de la editoría digital del periódico La Nación y nos planteamos un poco por qué si este fenómeno está golpeando en todo el mundo porque también veíamos casos como en Brasil, Francia en que ya se veía que la desinformación tenía un papel fundamental en los procesos en los procesos democráticos en los procesos de elección popular nos planteamos un poco por qué no iba a pasar en Costa Rica e hicimos una apuesta de combatir este fenómeno de cara a las elecciones de 2018 nos dimos con la sorpresa para todos yo creo en el país que fue una elección que polarizó al país muy fuertemente y una de las características de la desinformación es que el ecosistema perfecto para que viva es la polarización o sea, los estudios nos dicen que entre más en los extremos estén las personas en una discusión más posibilidades tienen de reproducir desinformación falsa y hacer esa desinformación más grande entonces básicamente enfrentamos una ola gigantesca en la elección especialmente en la segunda ronda o sea, digamos que bueno, nosotros planteamos un proyecto de chequeo de información como hay en otros países de Latinoamérica o sea, el caso más tal vez más conocido es el de chequeado de Argentina que ya lleva bastantes años trabajando el tema y empezamos a trabajar temas por ejemplo como videos montados que circulaban alguna foto falsa que empezaba a circular pero claramente cuando se da la opinión consultiva de la corte interamericana sobre matrimonio igualitario la elección se parte y la desinformación crece exponencialmente ¿verdad? entonces esa, digamos que esa segunda parte de la elección fue una prueba de fuego para nosotros y creo que también ahí se vio el aporte que tenía la iniciativa No Coma Cuento se pensó desde el inicio para las redes sociales ¿no? o sea, y lo ves un poco simplemente con el tema del hashtag y de tener tal vez un lenguaje un poco más popular en el tema del No Coma Cuento que se posicionó muchísimo que se posicionó muchísimo a mí me a estas alturas que ya bueno, que yo ya salí de la nación hasta me dan bastante risa ver campañas publicitarias que lo utilizan pero además el uso general de Hágale un No Coma Cuento o sea, se hizo un formato básicamente de la comunicación luego de esa elección dentro, a lo interno del periódico se plantea la necesidad de continuar con el proyecto y ampliarlo ¿verdad? y creo que después de eso vinieron dos años más digamos yo coordiné el proyecto tres años un poquito más eso fue lo que les mereció el premio también Gustavo y que creo que es muy valioso cualquiera podría pensar ¿y cómo uno financia un aparataje tan potente como este que usted hace? explíquenos un poco cómo era que funcionaba esa dinámica en la nación para que la gente lo pueda comprender sí, bueno uno tengo que decir que hubo un respaldo de las cabezas del periódico también creo que el papel que tuvimos en la elección nos ayudó muchísimo o sea ganamos mucho en tema de reputación por ejemplo o sea y lo otro es que se posicionó el proyecto como una iniciativa uno innovadora pero dos que le estaba haciendo un frente a un fenómeno que claramente tiene consecuencias gravísimas para el tema democrático ¿verdad? entonces por ahí fue bastante interesante el proyecto en un inicio surgió con practicantes o sea que fue un proceso que para mí ha sido también fue bastante bonito en el tema de dar ese acompañamiento pero sobre todo también trabajar con una generación de periodistas que van para arriba que me parece que tienen o sea están muy motivados y que están muy comprometidos con el tema de la desinformación es también curioso que estas personas o sea de entrada digamos obviamente se les plantea todo un reto digamos porque No Coma Cuento tenía varios retos uno es que tenés que actuar rápido o sea porque la desinformación te obliga a actuar rápido que tenés que ser muy preciso o sea básicamente no es que no pueda pasar pero bueno estamos la idea es que no haya errores ¿verdad? en No Coma Cuento o sea jugamos muchísimo en esa parte del ¿cuántos empezaron? Gustavo empezamos para la elección éramos tres o sea yo coordinaba ¿cuántos terminaron ahora antes de que usted saliera de nación? estábamos igual tres solo que hubo un proceso digamos de bueno la pandemia obviamente fue un tema un tema complicadísimo pero en ese proceso nosotros recibimos un apoyo de Google digamos que decidió apoyar la iniciativa y hacerla crecer especialmente en una línea que nosotros trabajamos el último año que fue crear una alianza de reproducción de contenidos con medios locales o sea quiero quedarme con esto vamos a cerrar este primer bloque pero quiero destacar como las juventudes han logrado hacer desde un trabajo muy concienzudo la oportunidad única de desarrollar un periodismo diferente y ese es el perfecto ejemplo de Gustavo Arias Bretana periodista digital y una promesa de este periodismo que ya nos da muchos frutos quédese con nosotros tenemos una conversación amplia todavía en dos bloques más regresamos estamos en 360 acá desde los estudios del canal 15 Universidad de Costa Rica donde hacemos para ustedes televisión con sentido estoy con Gustavo Arias Bretana periodista fundador de No Coma Cuento recuerden ese hashtag potentísimo en proceso electoral 2018 y bueno tengo que hablar de esa elección ¿por qué es tan importante estos procesos de verificación de desinformación en época electoral? Gustavo claro bueno yo creo que lo primero que hay que decir es que la desinformación es una estrategia que lamentablemente diferentes grupos no podemos tal vez afirmar que sean partidos pero si diferentes grupos con intereses políticos están utilizando abiertamente en todas las elecciones del mundo o sea digamos es un proceso que está ahí y que afecta directamente o sea pensemos que cualquier voto que se ejerza en una elección guiado por algo que es una mentira te está modificando la lógica o la importancia de un proceso democrático ¿no? otra cosa por la que es muy importante es por lo que hablábamos en 2018 en general los procesos electorales son procesos que polarizan ¿no? o sea hay temas específicos que polarizan pero en general son procesos que polarizan entonces se vuelve un campo ideal para generar y viralizar desinformación posiblemente en la elección que venga va a ser igual porque algo interesante digamos que bueno yo sé que desde la academia se está estudiando pero en lo que hay que profundizar posiblemente y lo que hemos visto nosotros empíricamente o que vimos empíricamente durante estos años en No Coma Cuento es que después de la elección de 2018 esa polarización nunca bajó no ha bajado y la desinformación en redes sociales se ha encargado de mantenerla viva ¿no? o sea de mantener esa polarización muy fuerte digamos en las redes sociales y vos lo puedes ver básicamente en cualquier discusión política en este país ¿no? o sea pasa por esa división un poco artificial pero por división al fin que es ideal para para compartir polarización pensemos que la desinformación una de las herramientas principales que usa es el sesgo de confirmación ¿cómo explicamos eso? y ¿por qué es tan complicado para un proceso electoral? pensemos esto si vos sos una persona que solo le gustan las camisas blancas solo utiliza camisas blancas cuando te llegue una información que diga que la gente que utiliza camisas blancas es un 20% más inteligente o que la gente que utiliza camisas negras es un 20% menos inteligente que la gente que utiliza camisas blancas posiblemente lo vas a compartir porque ataca los sesgos de confirmación que vos ya tenés o sea esto pensemos son las ideas preconcebidas que tenemos digamos que tenemos las personas en el caso de Costa Rica lo que se ha atacado muchísimo durante desde la elección 2018 son dos cosas la xenofobia y los derechos de las poblaciones LGTQ es como el carril digamos la autopista por donde estaba viajando entonces vos te planteas ¿cuánto cambió de 2018 a la elección que viene? bueno más bien el panorama parece ser más complicado porque al final de cuentas la gente que distribuye desinformación sistemática se ha digamos que tecnificado durante este tiempo y conoce muchísimo más como funcionan las redes ¿y no te preocupa en ese escenario algún protagonista en la escena preelectoral? a mí me preocupan todos o sea y te voy a decir por qué y creo que lo hablábamos un poco antes de cámara ¿quién financia esos todos para que para que creen ese proceso de desinformación porque ustedes tienen que tenerlo super identificado quieras que es bastante más bien complicado tener identificado quiénes son porque pensemos que muchos de estos o sea la dinámica general digo Gustavo porque de repente digamos que ustedes vienen y encuentran no sé en el primer año ustedes encontraron más de 300 noticias en el conglomerado de noticias tienen más de mil ¿verdad? entonces en todas esas debe haber gente que repite ¿o no? claro hay gente que repite pero pensemos que la mayoría de gente que repite son perfiles anónimos o sea la desinformación especialmente en Facebook que pero viene de perfiles falsos que además es un delito ajá digamos y funciona así pensemos que los dos vías principales para distribuir desinformación en el país siguen siendo Facebook y Whatsapp y Whatsapp cada vez ha ido creciendo más tiene todas todas las características para seguir creciendo y bueno y viene Telegram ahí un poco atrás ¿verdad? y no se ha indagado digo porque esto ya no es digamos algo que ustedes pueden hacer pero quienes pueden estar detrás de esos perfiles porque obviamente hay gente que se le está pagando para eso sí yo creo que es clarísimo que hay gente que se les está pagando lo que pasa es que funciona así digamos por ejemplo vos imagínate un perfil falso ellos tienen siete páginas iguales por ejemplo con un nombre que cambia un punto que cambia eso en esas siete páginas ellos lo que hacen es viralizar el mismo contenido entonces cualquier contenido que ellos posiblemente quieran viralizar lo que hacen es utilizar ese tipo de clúster o sea nosotros lo que podemos esas páginas nosotros las denunciamos a Facebook pero Facebook hace poco hay que reconocerlo Facebook hace poco muy muy poco más en el país pero además de que son muy resilientes o sea ellos en realidad digamos como te digo como van creando comunidades muy o sea son comunidades muy fieles Gustavo Grave pueden destruir la reputación de una persona y le pueden hacer un daño emocional que le signifique inclusive llegar al borde de una tensión lo suficientemente importante para acabarse para no poner un ejemplo de otra persona y nosotros digamos yo personalmente he recibido múltiples ataques de estas páginas o sea amenazas publicación de fotografías y así básicamente todos los periodistas que han trabajado ¿Amenazas de qué tono? Disculpa ¿Amenazas de qué tono? Amenazas fuertes digamos de por ejemplo o sea videos de alguna persona digamos atacándome profesional y personalmente ¿verdad? y señalando señalando cosas muy graves ¿verdad? luego hay ataques personales de obviamente de entrar a tus redes sociales de alguna forma yo es que tengo todo bloqueado y lo primero que le digo lamentablemente o le decía a los periodistas que entraban no coma cuento era bloqueé todas sus redes personales o sea porque ¿Te intentaron hackear alguna vez? hackear que yo sepa no digamos lo que sí fue bueno recibir llamadas obviamente llamadas sí sí o sea es un y digamos sigue siendo parte también del que esos esos importantes es una intimidación eso sí sí o sea yo creo que también no voy a decir que es parte de porque no debería ser así pero una de las líneas discursivas de la desinformación es atacar a los medios de comunicación y a los periodistas o sea eso eso es clarísimo porque cuando vos salís a decirles que lo que están lo que están publicando es una mentira y que estás manipulando la reacción de ellos es muy violenta y virulenta y al final de cuentas con esto que te digo de que funciona muchísimo en clústeres también vos no sabes quién te está atacando o sea son o sea puede ser que tengas 40 comentarios o sea nosotros por ejemplo sufrimos muchísimo ataques por correo electrónico digamos que después de una publicación entonces tenías 40, 50 correos electrónicos enviándote lo mismo o sea en esa línea sobre el otro que me mencionabas si sabemos quiénes son o sea los políticos o qué o sea es muy difícil no los hemos identificado en el sentido que yo te puedo decir este político X está ahí o sea o está financiando lo que sí te puedo decir que hay prácticas muy curiosas por ejemplo de páginas compartiendo siempre las publicaciones de algunos políticos páginas defendiendo algunos políticos y hay algunas páginas aún digamos que tal vez es todavía más preocupante queriendo asesorar supuestamente a futuros en este caso específico es una plataforma de desinformación que está en diferentes en diferentes formatos en WhatsApp en Telegram tiene varias páginas en Facebook que pide por ejemplo que la gente les mande información para ellos asesorarlos para llegar a ser diputados me quiero quedar con eso Gustavo es una máquina tiene demasiada información de frente pero lo que me da tremenda pena es que las personas que hacen periodismo libre y bueno tengan que pasar por procesos donde un perfil falso se siente muy valiente y amenaza hasta llegar a las últimas consecuencias eso no se vale estamos en 360 ya regresamos estamos en esta mesa de 360 para ustedes haciendo televisión pública yo estoy con Gustavo Arias Retana estratega digital el que creo este hashtag contentísimo de no como más cuento el proyecto al menos usted como fundador dejó el periodo de coronación hace algunos días y el proyecto sigue Gustavo si tengo que decir que quedó en manos de una periodista muy buena y que tiene muchísima proyección Sofía Chinchilla y hasta donde tengo entendido el proyecto sigue y bueno estos días en que yo ya salí se le ha dado se le ha dado seguimiento y no tengo ninguna duda de que en manos de Sofía va a poder crecer aún más ¿Cuál fue la renta total de desinformaciones que pudieron pescar? Hijo de pucha yo creo que o sea imagínate andamos hablando que por año anduvo de 250 a 300 publicaciones ¿verdad? o sea es una cantidad solamente en COVID había más de 80 y que pude leer ayer este año bueno el año pasado con el tema de la pandemia fue obviamente el tema más importante en términos de desinformación pero sí o sea estamos hablando ¿verdad? de que estamos publicando cuatro o estábamos publicando cuatro notas a la semana que es altísimo si usted podría decirme tres así rapiditas a su criterio que fueron las más importantes para mí que siempre lo pongo de ejemplo de cómo funciona la desinformación sistemática fue todos los trabajos que hicimos referentes a la marcha xenofóbica del parque La Merced esa marcha se organizó completamente desde estos perfiles que te mencionaba que generan desinformación sistemática se compartieron previo a que se armara este grupo cerca de siete desinformaciones falsas que atacaban a las poblaciones migrantes y desde ahí se llevó o sea se logró sacar ese movimiento o este tipo de ideas a algo muy real ¿verdad? o sea que era vamos al parque La Merced a golpear nicaragüenses ¿verdad? entonces creo que nosotros señalamos muchísimo esos procesos de cómo se dio y cómo funcionaban esas páginas y esa parte me parece muy importante porque pudimos también demostrarle a la gente vea esto está sucediendo o sea no es no es un jueguito de tres personas haciendo chistes en redes sociales eso está sucediendo luego yo destacaría un caso muy específico de la pandemia que te hablaba también previo de todas las publicaciones referentes al médico Augusto Vega y muchísimo referente al dióxido de cloro pero en general a la desinformación que ha circulado durante la pandemia yo creo que el trabajo que se hizo especialmente en los primeros meses de la pandemia en que había muchísimo desconocimiento y circulaba muchísima desinformación falsa desde No Coma Cuento fue muy importante en llevarle cierta tranquilidad tranquilidad ahora sabe que me da pena Gustavo que eso tiene un impacto muy grande y aunque no Coma Cuento puede estar también impactando a una gran cantidad de personas no necesariamente puede llegar a todas esas otras que llegó y es ahí donde verdaderamente tenemos una teoría muy pendiente el tercero Gustavo el tercero yo te diría que y tal vez no es algo tan resonado pero de nuevo me recuerda un poco lo que te decía un poco de las tendencias de por dónde ha ido la desinformación durante estos años o sea te menciona el tema de la xenofobia el tema de figuras públicas como este médico que te digo y yo creo que hay un hay un caso muy muy que yo no sé por qué me recuerdo muchísimo en la campaña electoral que fue una información de que en ese contexto de polarización de que a los alumnos de a los chiquitos de un kinder en San Ramón los habían recibido en el primer día de clases con banderas de LGBTIQ y esas banderas en realidad eran unos cometas ese te lo pongo porque también yo creo que refleja como si estamos tan tan en las esquinas en la discusión va a ser muy fácil que este tipo de contenidos aunque no los vean muy elaborados se viralicen ¿qué se viene para esto? bueno yo salí de Nación estoy asumiendo la dirección digital de una agencia de comunicación que se llama Aubrey y quiero impulsar varios proyectos personales en temas relacionados con periodismo estoy trabajando con un periodista que es mi socio Daniel Sueras ahí tenemos un par de proyectos ligados al tema de podcast tenemos un proyecto en que están participando varias periodistas jóvenes de este país que se llama Ticas Poderosas que queremos impulsar muchísimo y estamos en el proceso de que queremos queremos crear una asociación de periodismo para el desarrollo sin fines de lucro que la idea es que pueda impulsar proyectos en esa línea obviamente no me voy a poder salir del tema de la desinformación estoy trabajando igual en un boletín personal sobre el tema de desinformación y me interesa mucho ligarme a la academia en esta parte de la desinformación porque también siento que hay mucho espacio todavía para investigar en eso a mí una cosa de las que me preocupa es que muchísimas de las investigaciones que leemos sobre la desinformación nos hablan posiblemente y la mayoría sobre lo que pasa en los Estados Unidos y hemos visto que la desinformación en Latinoamérica se comporta un poco diferente usted me decía que existen plataformas que son de algún modo más potables me lo mencionó en el primero y en el segundo bloque lo ratificó más potables para diseminar esas noticias falsas ¿cuáles son esas dos para usted? porque yo entiendo que podrían ser Facebook y Whatsapp y cuál podría ser la emergente que está apareciendo sí, creo que Facebook sigue teniendo un alcance increíble en los públicos ya hay grupos específicos Whatsapp es el que ha ido creciendo y pensémoslo también que es algo un reto que siempre ha tenido el periodismo en esta lucha es la desinformación se adapta rapidísimo a los medios a cómo lo estamos usando o sea si vos pensás que nosotros como personas estamos informándonos y estamos consumiendo muchísima la información en Whatsapp ahí va a leer la desinformación además algo interesante es que Whatsapp es una plataforma que nos tiene un poco ciegos Facebook para los periodistas es más fácil de monitorear o sea podemos tener los grupos podemos revisarlos Whatsapp dependemos muchísimo de los reportes que las personas nos hagan o sea es una comunicación uno a uno y ahí es donde Telegram también ha ido surgiendo ¿por qué? porque bueno Facebook le podemos hacer miles de críticas pero ha ido aumentando por esas mismas críticas generales del mundo sus medidas de seguridad para esto Telegram no las tiene Whatsapp no las tiene ¿sabe qué me impresiona? que en un principio cuando uno vio venir esta ola de desinformación uno pensaba que esa desinformación era simple desconocimiento de las personas y todo lo que usted me ha dicho hoy demuestra que inclusive hay un crimen organizado detrás y eso ayayay es completamente pensado planificado y cada vez va a ser más digamos cuando vos ves por ejemplo la forma en que fusionaron las las granjas de troles en los Estados Unidos y como esas informaciones iban micro segmentadas según digamos que los elementos más importantes de la personalidad de las personas o sea imagínate así había un troll que estaba generando información de empoderamiento de los afroamericanos y había un troll a la par de él generando información de ataque había información racista contra los afroamericanos los dos están a la par generando eso y entonces te micro segmentaban ¿para qué? para polarizar o sea al final de cuentas se acabó el tiempo Gustavo se acabó el tiempo pero hay un crimen organizado en esto y de verdad que gracias por ese trabajo que haces y un gusto tenerte en 360 espero tenerte más adelante otra vez claro para eso estamos no queda tiempo chao ha ha chao chico t chico